De 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Doctor Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Claudio, Rodolfo, ¿cómo le va a toda la audiencia? Buen día. Un gusto saludarlo, como siempre. Bueno, lo anticipamos al tema, el tema de las sucesiones. Dentro de las sucesiones hay mucho para hablar. ¿Sucesiones testamentarias? ¿Ese sería el título? Sí, sí, Claudio, por supuesto. Hay gente que es muy planificadora, ordenada y quiere prever para un futuro. Entonces, una de las formas para prever o planificar, tratando de alguna manera de dejarle arregladas las cosas a los herederos, herederos forzosos, es a través de lo que se denomina la sucesión testamentaria. ¿Qué es esto de la sucesión testamentaria? Una de las formas por las cuales puede llevarse el proceso sucesorio en adelante. Es decir, a través de lo que se denomina un testamento. Un testamento. Un testamento puede ser de distintas formas, pero habitualmente nos encontramos con testamentos hológrafos o los realizados por acto público. También hay otro tipo de liberalidades como son las donaciones. Perdón, hológrafos dijiste, ¿qué es? ¿Un testamento hecho a mano? Exactamente, Claudio. Es un testamento, como bien señalamos recién, realizado de puño y letra. De puño y letra por la persona que quiere favorecer a determinadas personas. Generalmente herederos forzosos. Perdón, si yo hago un testamento de puño y letra, lo firmo, no hay ningún escribano de por medio. Por ejemplo, ¿tiene validez? Tiene validez, por supuesto, Claudio. Siempre y cuando se lleve adelante con determinado tipo de requisitos. Requisitos que son requisitos de forma y, bueno, que la persona que va a testar, es decir, quien de puño y letra suscribe ese testamento, esté en pleno uso de sus facultades mentales. Plenamente válido. El testamento que vos mencionás, que se realiza ante escribano público, también tiene determinadas formalidades. Se realiza por escritura pública y se realiza ante un escribano público con la presencia de los testigos. El testamento hológrafo, directamente de puño y letra, donde quedan expresadas todas las cuestiones relativas a, bueno, esa voluntad o último acto de voluntad de la persona que quiere favorecer a alguien. Doctor, ¿se puede hacer, por ejemplo, un testamento sobre toda la herencia, digamos, dejando de lado a alguien en particular, o a los hijos, a alguno de ellos, a los cónyuges, o lo que sea? ¿Cómo es el tema? ¿Hasta cuándo se puede hacer un testamento? Bien, Claudio. Rodolfo. Sí, hay límites. Es decir, no puede dejarse de lado a los herederos forzosos. Es decir, para eso hay un instituto, un instituto dentro de todas las cuestiones testamentarias que se llama el Instituto de la Legítima. ¿La Legítima qué es? Es una porción de la cual los herederos forzosos nunca pueden ser privados, no deben ser privados. Es decir, por ejemplo, herederos forzosos le vamos a llamar a los hijos. Hay otros herederos forzosos, pero en honor a la síntesis, lo vamos a determinar así con un ejemplo. No pueden ser dejados de lado los herederos forzosos, pero a través de este instituto, que se llama La Legítima, una porción no puede ser privada de recibir estos herederos. Esa porción, en este caso, es de dos tercios. El nuevo Código Civil así lo establece. Dos tercios de esa sucesión no pueden ser privados los herederos forzosos. Si de un tercio, un tercio puede ser de plena disposición de parte del testador a favor de otro de los herederos, puede favorecer a uno en particular porque está en una situación de desventaja respecto del otro, o tal vez con ese tercio favorecer a alguien de su confianza, a quien aprecie o lo que sea, puede disponer plenamente de ese tercio. Con respecto a los cónyuges, esa porción legítima aumenta y es de un medio, de un medio respecto de lo que no puede disponerse, y de lo que sí puede disponer el testador. Con los ascendientes, lo mismo. Correcto. ¿Se dan muchos testamentos de estas características últimamente aquí en Tandil? Últimamente se han dado varios casos. Antes parecía una cuestión como de película. ¿Vieron ustedes las películas americanas, donde como acto de última voluntad firmaba de puño y letra? Hoy por hoy, por varias razones, celeridad, economía y una multiplicidad de situaciones que podríamos enumerar, se da en este tipo de circunstancias donde el testador, la persona que quiere favorecer a alguien, lo hace de puño y letra, consultando previamente, por supuesto, a un abogado para que lo asesore acerca de cuáles son los requisitos puntuales que no deben faltar al momento de realizar ese tipo de actos jurídicos. Claro, recién hablábamos del testamento hológrafo, es decir, el que está hecho de puño y letra, de quien va a dejar las cosas. Pensaba, ¿qué cuestiones tiene que tener en cuenta? Consultar con un abogado, con un profesional, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué no deben faltar? ¿Y cuáles son las seguridades que le podemos dar a ese testamento? Y después la otra es, ¿dónde queda físicamente ese testamento? Bueno, cuestiones que no pueden faltar, entre otras, por supuesto, el lugar y la fecha, el lugar y la fecha y la firma del testador. Es decir, son dos requisitos fundamentales que jamás deben faltar. Bueno, la firma por razones obvias, y el lugar y la fecha también, porque pueden darse situaciones como, por ejemplo, el tema de que haya un testamento posterior, un testamento posterior realizado por el mismo testador. Pero hay un principio jurídico que sostiene, y que dice, que el testamento posterior deroga al testamento anterior. Por eso es importante la fecha. Entonces, por eso la importancia de la fecha, entre otras circunstancias a tener en cuenta. Y respecto de tu otra pregunta, ¿dónde queda? Bueno, puede quedar en casa del testador, tranquilamente, bajo instrucciones precisas a determinado heredero. O también lo que normalmente se suele utilizar es la figura de la albacea. ¿Qué es la albacea? Albacea. Sí, Rodolfo. La albacea es una persona encargada de ejecutar esos actos de última voluntad del testador. Una figura de antaño, pero que se sigue utilizando el poro en la práctica testamentaria y de las sucesiones, sin lugar a dudas. ¿Una eventual donación, una oferta de donación, se puede hacer? ¿De qué se trata? ¿Cómo se encamina esto? Las ofertas de donación estaban plenamente vigentes con el anterior Código Civil. Una vez que comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial, a partir de agosto del año 2015, ya uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Bueno, las ofertas de donación quedaron sin efecto. Es decir, ¿por qué quedaron sin efecto? Porque, en primer término, la oferta de donación es una liberalidad. Una liberalidad, también una forma de planificación, como habíamos comenzado recién a hablar. Para quedar perfeccionado lo que se necesitaba en la oferta de donación era la aceptación por parte del donatario, es decir, de quién recibe esa donación. Hoy por hoy, para que quede perfeccionado ese acto, tienen que estar vivas las dos personas. Tienen que estar en vida. Antes no era trascendente ese detalle, que estuviera vivo donante y donatario. Hoy por hoy es necesario. Entonces, las ofertas de donación en este momento, prácticamente, mejor dicho, ya no se utilizan. Pablo, perdón. La donación es cuando, a ver, le dona en vida una propiedad a una determinada persona y la pregunta es si efectivamente esto está regulado de la misma manera que el testamento. Es decir, yo le puedo dejar el 100% de lo que tengo a cualquiera o también, a través de la donación, si la hago, tengo que limitarme a algunas cuestiones legales en cuanto a porcentajes. También rige el tema de la legítima. Es decir, hay porcentajes específicos que hay que respetar. Porque si no, después la donación puede estar sometida a distintos tipos de acciones, como por ejemplo la acción denominada colación o la acción de reducción, donde puede llegar a disminuirse esa porción que se le quiso donar o favorecer a determinada persona. Son objetables las donaciones. Por eso, últimamente, con la nueva codificación, prácticamente no están tan utilizadas como en el viejo Código Civil. Que era una práctica buena y muy utilizada, muy utilizada en nuestro medio y en todo el país, por supuesto. Correcto. Y en lo que tiene que ver con una donación que tuviese como fecha anterior a lo que fuera la puesta en marcha del nuevo Código Civil, ¿cobra vigencia o perdió ya su vigencia? Bueno, hay que evaluar cada caso en particular. Porque lo que rige todavía aún es el derecho denominado derecho de transición. Es decir, transición entre la vieja codificación y la nueva codificación. Pero, bueno, hay copiosa jurisprudencia al respecto y, bueno, en muchos casos se inclinan por la ineficacia de ese tipo de documentos redactados de esa forma. Interesante. Bueno, lo importante, Pablo, es que, a ver, todo aquel que tenga que hacer un testamento, consulte con un profesional para evitar problemas y seguramente no debe ser tan engorroso como uno piensa, ¿no? Hoy, como decía yo en la introducción, uy, testamento, todo lo que eso significa. Dejemos, a ver si nos arreglamos así. Bueno, a la larga puede ser más complicado si no lo hacemos, ¿no? Por supuesto, puede llegar a ser más complicado y es una forma simple también de organizar de alguna manera lo que vendrá. Es dejar de alguna manera asegurado o allanado determinados caminos con respecto a los herederos. Entonces, recomiendo la utilización de esa figura para organizar las cosas. Bueno, que te consulten, Pablo, que te consulten. Si alguno tiene alguna duda, ahora damos todos los lugares para ubicarte, físicos y virtuales también, redes sociales. Te contamos a la audiencia que Pablo está con su estudio allí en la avenida Santa Marina, donde arranca Santa Marina, Santa Marina 11, ahí justo arriba de la heladería. Bueno, ahí lo encuentran a Pablo. Pablo, muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un gran saludo. Y aprovechando ahí que es el día del empleado de Luz y Fuerza, le mando un saludo a una leyenda, que es José Gómez, un viejo empleado de Luz y Fuerza. Y bueno, una leyenda realmente de la ciudad. Totalmente. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros. Procede abogado especialista en cuestiones sin motivos.